Presidenta, señorías, créanme cuando les digo que lamento profundamente volver a tener hoy este debate en esta Cámara. Lo lamento porque ninguna democracia que se precie se merece un secuestro de la cúpula judicial, una subversión del orden constitucional como el Partido Popular está sometiendo al Estado de Derecho en los últimos años. La verdad es que en un momento de crisis como el actual deberíamos estar hablando de los retos que tenemos como sociedad y, sin embargo, estos días volvemos a estar inmersos en una crisis institucional que tiene dos epicentros, la monarquía y el poder judicial, utilizados como ariete contra el gobierno legítimo salido de las urnas en medio de un ruido de sables. Y es que el drama de España es que tenemos una derecha con una genética, con un ADN predemocrático, una derecha a la que le sobramos la mitad del país. Y en el fondo, más que bipartidistas, muchos de ustedes son más de un Estado monocolor, vestido de verde o de azul, según el caso. Por eso, cuando pierden las elecciones, se atrincheran en el poder judicial. Lo hicieron en la República, lo hicieron en el gobierno de Zapatero. Dos años estuvieron hasta que no se tomaron las decisiones clave, por ejemplo, la del Estatuto de Autonomía por el Tribunal Constitucional. Y lo vuelven a hacer ahora. Siempre han creído que cualquier gobierno que no sea suyo es ilegítimo, como la corona, creen que el poder les pertenece por cuna. Y por eso, cuando gobiernan, lo utilizan, sus estructuras, las cloacas del Estado, para perseguir a sus opositores políticos, para intentar asegurar la impunidad de sus crímenes, de corrupción, y así permanecer en el poder. Y cuando lo pierden, intentan recuperarlo por cualquier medio, también por los medios ilegítimos, utilizando las fake news, las mentiras, agitando el odio en la confrontación, provocando un clima de amenazas y coacciones en las redes y en las calles, y haciendo llamamientos, incluso desde aquí, desde este hemiciclo, al ejército y al rey, para que tomen el control de la situación. O la semana pasada, Aznar, Aguirre, Ayuso, comparando España con Cuba o Venezuela. O el señor Casado, hablando directamente que él estaba dispuesto a arriesgar su vida por la libertad y la democracia, porque, claro, estamos en una dictadura. Ustedes saben que esos discursos no son inocuos, que tienen consecuencias, porque ustedes cuando dicen que el gobierno es un gobierno ilegítimo, un gobierno criminal, una dictadura constitucional, saben que frente a eso mucha gente cree que todo vale para derrocarlo. Ya sea acosar al vicepresidente y a la ministra delante de su domicilio día tras día, ya sea coger una escopeta y simular un fusilamiento a todos los miembros del gobierno, como pasó, o ya sea incluso que algunos quieran que fusilar no solo a los miembros del gobierno, sino 96 millones de españoles. Y algunos callan y algunos otros dicen que son los suyos. ¿Verdad, señora Luna? Ese ruido de fondo, silencio se lo cuente, ese ruido de fondo lo conocemos bien. También se había oído en los años 30. Entonces, como ahora, el espantajo del socialcomunismo o el de la España se rompe, fue utilizado como coartada para sus soflamas golpistas y apocalípticas. Y aunque algunos de ustedes han evolucionado poco, España sí que lo ha hecho. Estamos en Europa y nuestra democracia está consolidada. Pero a pesar de eso, no nos equivoquemos. No podemos menospreciar ese ruido de fondo que proviene de las cloacas militares de la derecha, pero también de las mediáticas, de las policiales y de las policiales judiciales. Eso es una amenaza a la convivencia, pero también a la democracia, porque la democracia se legítima precisamente en la soberanía popular, no en el rey, como creen algunos. Las instituciones de cualquier país democrático se fundamentan en eso y es esa legitimidad la que permite renovar el Congreso, esta Cámara y el Gobierno del Poder Ejecutivo y el Gobierno del Poder Judicial. Señorías, ¿se imaginan un Gobierno en funciones que siguiera gobernando o poniéndose a disolverse tras dos años con el mandato caducado y en contra del mandato de las urnas? ¿Qué diríamos de ese Gobierno? ¿Qué es ilegítimo? ¿Qué diríamos de esa situación? Que estamos ante un golpe a la democracia. Incluso algunos podrían hablar de golpe de Estado. Pues eso no pasa en América Latina o en África. Eso está pasando en Europa. Pasa aquí, con el Gobierno de los jueces, en España. Y ante esta subversión de las reglas básicas, de la alternancia política, ante este golpismo institucional contra el mandato constitucional, no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nuestra obligación como demócratas es aprobar una reforma como la que hoy presentamos para precisamente hacer lo que hace este Congreso, lo que hace el Gobierno del Poder Ejecutivo cuando está en funciones, que tiene los poderes limitados. Por eso esta ley es una ley de rescate de la justicia que ustedes tienen secuestrada. Y una vez les he explicado los motivos por los cuales hace falta que se apruebe hoy esta ley, les voy a explicar los motivos por los cuales ustedes van a votar en contra. Evidentemente ustedes los van a explicar ahora, pero permítanme que yo los interprete antes. Ya me corregirán. Tendrán ahora la palabra, por favor. No me interrumpan. Silencio, por favor. Digamos las cosas claras. Señorías, ustedes quieren convertir el Gobierno de los jueces en un búnker inexpugnable para seguir corrompiendo, para seguir colonizando y controlando los puestos clave de la judicatura, del Tribunal Supremo e incluso del Tribunal Constitucional. Una colonización que ya empezó en los años de Aznar con Federico Trillo y que ha continuado hasta ahora. Tienen la mayoría del 2013. Ya ha habido cuatro elecciones. Tienen 90 diputados aquí de los 350 y, en cambio, tienen la mayoría absoluta en el Gobierno de los jueces. ¿Por qué? Porque quieren a su hombre, al señor Lesmes, que era un alto cargo de sus gobiernos ocho años, para seguir nombrando fraudulentamente, ilícitamente, a jueces afines a ustedes. ¿O alguien cree que es una casualidad que hace un mes nombraran ustedes al señor Hurtado? ¿Es una casualidad que sea precisamente el señor Hurtado el que se opuso la condena de la Gürtel al testimonio del señor Mariano Rajoy, el que liberó a la mujer de Bárcenas, a pesar de que así había sido condenada a 13 años, 13 años de prisión y la dejó en la libertad? ¿Alguien realmente cree que eso es una casualidad? ¿Alguien cree que eso no tiene que ver con el pacto de silencio con el señor Bárcenas para que no tirara de la manta? ¿Alguien cree que no tiene que ver con la visita del abogado del Partido Popular a la cárcel donde estaba? ¿O con el SMS, el mensaje? ¿De Luis, sé fuerte, hacemos lo que podemos? Porque, hablando de mensajes, todos nos acordamos de otro mensaje famoso, el de señor Cosido, su senador, que ayer salía salpicado por la polémica de la kitchen. Nos acordamos de lo que decía señor Cosido, decía que ustedes controlaban la sala segunda del Tribunal Supremo y decía también que los nombramientos de centenares de jueces eran básicos para ustedes, para su supervivencia. Eso es lo que decía. Claro que eran básicos, porque sin ese control, ¿ustedes creen que el señor Casado estaría sentado en su escaño tras el caso del máster regalado? Igual piensan que son muy mal pensado. Quizás sí. Quizás sí. Pero ustedes pusieron en la sala segunda a los jueces que archivaron ese caso. Seré un mal pensado. Silencio, por favor. La jueza instructora, que no la puso nadie ahí, que se ganó la puesta por oposición, que no está puesta nadie, nadie le puso dedo. Ella creía que debía imputarse al señor Casado. Pero claro, como ascendieron ustedes a sus jueces afines, esos lo archivaron. Eso es lo que creo yo. Al menos es muy sospechoso. Igual que es muy sospechoso todas las carreras judiciales de sus jueces afines. Por ejemplo, Espejel, Enrique López, los dos que fueron recusados por la Gultel. Espejel, pues en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, uno de los sillones más poderosos de la lucha contra la corrupción. Enrique López, Espejel, es la que decía Cospedal cuando la condecoró, querida Concha. Enrique López, que cobraba de las FAES. Ustedes lo pusieron arriba. Incluso llegó al Tribunal Constitucional. Fue miembro del Constitucional hasta que tuvo que dimitir porque conducía borracho. Y de ahí ustedes le premiaron en el Gobierno de Ayuso, donde está ahora. Y ahora es el portavoz suyo de justicia. Podrías dar más nombres. Francisco Pérez de los Cobos, otro militante del Partido Popular. A ese lo pusieron a la presidencia del Tribunal Constitucional. Pérez de los Cobos, todos lo conocemos. El hermano del militar que falsificaba documentos públicos. El mismo. Y así podría estar dando nombres del pasteleo de la derecha con los nombramientos que mandan un mensaje muy claro a los jueces. El poder de la justicia es del PP. Y si te enfrentas a ese partido, no esperes premios ni promociones rápidas. Y si no, que se lo digan a Pablo Ruz, que pensaban que era uno de los suyos y le salió rana. Y por eso ya no está en la Audiencia Nacional. Ahora lo han mandado a un juzgado del Estrarrario de Madrid. Y lo peor es que no se conforman con comprar a los árbitros. También quieren secuestrar al Gobierno de los árbitros, al Consejo del Poder Judicial. Y exigen como rescate la expulsión del campo de juego de los partidos que representan a más de siete millones. ¿Por qué no les gustan? Es como si nosotros dijéramos que en el 2023 no vamos a convocar elecciones. Porque a nosotros no nos gusta que esté Vox en las instituciones. Pero nosotros sabemos que el modelo de democracia actual, el que defendemos nosotros, es mucho más fuerte que la amenaza que Vox representa. Por eso no haremos una barbaridad de esas características. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? ¿No les gustan quienes gobiernan? Pues se niegan a cumplir con la Constitución. Eso es un ejemplo del proyecto que tienen de país. Y por eso hacen trampas en la justicia. Y por eso intentan ganar lo que han perdido en las urnas a través de los tribunales. Y eso no lo digo yo. Lo dice su propia antigua portavoz, ahora reconvertida en famosa youtuber, cuando afirmaba que la justicia era el último bastión contra nosotros, contra Unidas Podemos, contra el Gobierno de coalición. También lo decía el señor Ayuso. Ayuso decía que la monarquía, el rey, la justicia y ella, en un ataque de egocentrismo, eran los tres pilares para pararnos a nosotros. Eran, decía, el anticuerpo frente a nosotros. Y ese es el problema también. Han hecho con la justicia lo mismo que han hecho con el rey. Convertirla en una justicia de parte. Pero, a diferencia de la monarquía, sin la que este país mejoraría con creces, la democracia no puede vivir sin justicia. Y aún así, termino, presidenta, aún así, señorías, a pesar de sus amenazas, de sus salidas de tono, como estamos viendo, de sus continuas ilegalidades, la democracia sigue su curso. Y este Gobierno está hoy más fuerte que nunca después de aprobar los presupuestos. Y este Gobierno no va a ceder a su chantaje. Muchas gracias.